Lamentablemente hoy confirmamos 14 nuevos casos. El día de ayer fue un nuevo récord para nuestra ciudad, que son 24 casos nuevos también que se confirmaron el día de ayer. Bueno, esto es un llamado a atención para nosotros, los españenses, que tenemos que todavía profundizar más lo que son los cuidados personales, el manejo responsable. Hoy hablo con lo que de marzo estamos diciendo cada vez que tenemos la oportunidad de estar en algún medio de comunicación, lo que es lavado frecuente de manos, distanciamiento social, usar el pie y el codo si se estornuda, utilizar barbijo, tapabocas, mentón y nariz. De lo que le estamos diciendo a los jóvenes, sobre todo en este mes, que si ellos eligen salir, no compartan botellas, latas, vasos, mate, sorbete. Y si también eligen salir, que eviten volver y tener contacto con algunos de sus integrantes que están dentro de la población de riego. Los análisis de los contagios, en la mayoría de los casos son, por ser contacto estrecho, y en la mayoría son contagios intrafamiliares. Hablo de que un integrante de la familia llegó a contagiar a 10 o 11 personas dentro de su núcleo familiar. Hemos tenido casos donde la persona el lunes se ha sentido mal y el domingo había fallecido, perdón, había festejado su cumpleaños con cerca de una docena de integrantes familiares. Y bueno, terminaron contagiados así, ha pasado en dos o tres familias. Y también estamos viendo otro elemento negativo para nosotros, es el mate, esto que está arraigado en la costumbre argentina. Y estamos viendo cómo articulamos, ya están prohibidos los refrigerios dentro de los locales de comercio, pero sabemos que donde no están las cámaras, donde no están los clientes, por ahí se puede llegar a compartir. Y después tenemos que lamentar algunos contagios. Está llamando la atención también de la cantidad de jóvenes que están siendo internados. Bueno, no, 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 no.